Estreis significa extraviados, o por el contexto callejeros, siendo el título original de la película. Pero en España siempre vamos más allá, y la hemos llamado Vida Perra. Pero esta vez los latinoamericanos nos han adelantado por la derecha, titulándola, atención, hijos de perra. Ellos sí que saben, cojones. Vida Perra, comedia perruna que vuelve a usar el recurso de presentar a sus protagonistas, moviendo sus bocas, de forma digital para que los famosos de turno les puedan doblar. Aunque la diferencia es que esta vez no está dirigida al público familiar, siendo el adulto con ganas de marcha, el target escogido para la ocasión. Quizás por ello haya sido uno de los grandes fracasos del año, no obteniendo beneficios ni con la taquilla mundial, y a la crítica tampoco le ha convencido, con unas opiniones bastante tibias. Pues bien, yo le he podido hincar el diente sin grandes expectativas, aunque atraído porque adoro a la incorrección política y sobre todo a los perretes. Y debo confesar que estamos ante una simpática comedia como las de antes, con un toque canalla que se agradece, y que da exactamente lo que promete, ni más ni menos, no destacando especialmente nada. Pero funcionando como pasatiempo. No tengo nada que reprocharle a la dirección, dando lo que se espera de una producción de estas características, con algunos momentos bastante hilarantes, sacándole todo el partido a sus adorables protagonistas, y con una gran elección musical que le sienta de maravilla. Bueno, sí tengo un contra. Que la película haya costado 46 millones de dólares, que se dice pronto, porque se han pasado en unos 20, no luciendo ese apultado presupuesto por ningún lado. Lo siento, pero no hay justificación. Es una película de perretes que mueve la boca. No sé a dónde ha ido a parar el dinero, pero a la película, no. En cuanto al guión, siempre aplaudiré que una comedia presenta un humor zafio y negro que hoy en día no está bien visto, y que aquí funciona. Pero donde más triunfa la película es en coger costumbres habituales de los perros y representarlas de la forma más surrealista posible, lo que seguramente dibuja una sonrisa en el espectador. Y es posible que le arranque hasta una carcajada, en especial en el sector del público, que haya tenido o tenga a su lado a los mejores amigos del mundo. Pero la película no se conforma con divertir, presentando un mensaje tan emotivo como doloroso, en un canto a la amistad que ya hemos visto anteriormente, pero que no por ello deja de tener valor. Y dicho esto, ¿es recomendable esta cinta para los amantes de los animales, concretamente de los perros? Pues sí. Y no. Sí, por lo anteriormente mencionado. Y no, porque es algo dura. Tranquilos, no se sobrepasa ningún límite, no llegando al maltrato físico, cosa que habría roto el tono por completo. Pero sí se presenta una historia de abandono que deja un nudo en el estómago si sabes lo que es querer a lo que se conoce como mascota, pero que en realidad es uno más de la familia. Cierto es que la historia tiene un desenlace satisfactorio al respecto, al menos en lo que respecta al viaje de los personajes. Pero creo que algunos espectadores se pueden sentir incómodos, porque no hay que olvidar que esta película es para adultos. Repito, mamás y papás que nos informan una mierda porque están todo el día con el puto móvil y pasan de sus hijos, no informándose ni aunque vaya a caer un puto meteorito. No es para niños. De nada. En cuanto al doblaje, de protagonistas tenemos a Will Ferrell y Jamie Foxx. El primero igual de estupendo que siempre, dotando de todavía más ternura a su personaje. Y el segundo con una de sus mejores actuaciones de los últimos años. Y no, no es broma. Lo digo en serio. Por el contrario, en España tenemos a Santi Millán y el monaguillo. Ese es el titular. Nah, tampoco es para tanto que Millán me encantó doblando a Ted. Pero puestos a comparar, salimos perdiendo. Bueno, yo no, que esta vez he sido más listo y no he pasado por el aro. Y ya está, eso es todo. Estamos ante una comedia simpática, alocada, consciente de sí misma, y que no ambiciona nada más que entretener al espectador. Y oye, si al mismo tiempo le conciencia, aunque sea un poco, pues ni tan mal. No estará entre lo mejor del año. Y es posible que haya llegado tarde, porque esto, en los años 90, revienta la taquilla. Pero hoy en día queda como un experimento tan ingenioso como fallido. Porque el público ya no quiere este tipo de producciones. Son otros tiempos, y los espectadores ya no están para perretes fornicando con gnomos de jardín. Concluyo afirmando que en su sencillez radica su magia. Además de tener corazón entre broma y broma. Mucho corazón. Como fan de los perretes, y sin ser ninguna maravilla, le pongo tres patitas de cinco.